Una sensación de calor repentina e insoportable. A 750 metros de ahí, un operador acaba de emitir un poderoso rayo electromagnético. Invisible, inodoro y totalmente silencioso. Trabaja sobre el instinto humano. Es como abrir la puerta del horno mezclado con una picación del esternón hasta la nuca. Cuando comencé a sentirlo, instintivamente me alejé de ahí. Este dispositivo desarrollado por el ejército estadounidense desde hace 15 años aún es un prototipo. Pero pronto podría agregarse a la lista de armas de defensa, como las balas de caucho o las armas de electroshock. Imagina algo así como un reflector de luz invisible que emita ondas de radio. Es así cuando comienza y en el destino final mantiene el tamaño. Dispersar a una multitud hostil o proteger la entrada de una base. Las posibilidades de uso son variadas. En cuanto a la salud, el ejército asegura que las ondas no penetran en la piel más allá de medio milímetro y que el riesgo de sobreexposición es imposible. Si el operador aprieta el gatillo o por alguna razón sigue apretándolo, el arma se detiene automáticamente al cabo de tres segundos. Sobre 11.000 pruebas, solo se constataron dos quemaduras leves. Según el coronel Tafola, el dispositivo es el arma de defensa más segura inventada hasta el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!